La verdad nosotros nos encontrábamos en el interior del domicilio de la señora Janet a punto de cenar y cuando escuchamos nada más fue el impacto y el golpe. Ahora sí que estábamos detrás del, digamos, barro, ventana, entonces sí nos impactó a todos, pero la más afectada fue la niña Jade, Jade Cortés, es la que está internada. Ahorita no sabemos la verdad que tan grave esté, pero es la que está internada, es la que sufrió más porque fue el impacto de la patrulla que se impactó y la niña botó, digamos, a la pared y cayó al piso. Entonces, ahorita no sabemos cómo está, solo sabemos que está internada, a los dos adultos, que es doña Janet y yo, y ella tiene dos peques, que son Jade y Yare y son mis dos enanos, pero los míos no les pasó nada, a Dios gracias, y las más afectadas fueron ellas. Es que se haga responsable y que dé la cara, que cubra todos los gastos, tanto de lesiones como reparaciones, y que pues esto no quede así, porque lo cometió uno de su seguridad, o sea, quede así. Yo creo que todos somos seres humanos y necesitamos que haya, pues un respaldo por parte del residente o de las autoridades. El responsable se fue porque gracias al comandante Julio, él dio esa orden de donde él, sí, sí, el responsable, el comandante Julio, que se fue a Fernando, que fue el que se fue a impactar en la casa, y así fue, como se fue la misma patrulla que impactó, en esa misma patrulla se fue. Nosotros pedimos que mandaran una patrulla para que se quedara a resguardar el domicilio, pero la patrulla con la que impactó el señor Fernando, o el joven Fernando, este, con esa misma se fue, y ahorita salimos de allá y luego al tener que escuchar que se la iban a llevar al corralón, por eso, pues les digo que esa patrulla no se participó. Yo acabo de llegar, fui a, este, ahora sí que fui a declarar, y la verdad esa patrulla fue la que después se mandó, pero, ojo, esa no es la patrulla no se participó.